bienvenidos amigos de la defensa estas son las principales noticias de hoy en esmeraldas aumenta el número de damnificados después de tres días de la emergencia climática en esmeraldas el director de la secretaría de riesgos dio a conocer que el número de damnificados aumentó a 14 mil 186 personas dando un total de 3 mil 465 familias afectadas se armó el dúo dinámico jan topic ya tiene su compañera de binomio y se trata de la abogada y comunicadora guiteña diana jacome según su historial político perteneció al movimiento correísta ecuatorianos en bahamas la policía bahameña detuvo a dos niños un bebé seis mujeres y 13 hombres procedentes de ecuador italia haití república dominicana y brasil los migrantes pretendían llegar a su destino por vías irregulares con ayuda de traficantes de personas aquí les va la pelea la ex alcaldesa cintia viteri y el actual alcalde aquiles álvarez se enfrentaron vía twitter por la paralización de obras como asfaltado de calles y construcción de viaductos este cuestionamiento surge porque según álvarez viteri habría supuestamente armado un presupuesto municipal y real y entre otras noticias el futuro es hoy muchacho apple se hace escuchar en el multiverso y tras años de especulaciones y rumores finalmente lanza sus gafas vision pro las gafas son el primer producto realmente nuevo de apple desde 2015 cuando estrenó el iphone 6